Hoy iniciamos la entrega gratuita de 100.000 uniformes para un número igual de alumnos de escuela básica con una inversión de 35 millones de pesos. Y es que tanto para el gobierno como seguramente para los padres, la familia, la educación de las niñas y de los niños es la tarea prioritaria en nuestra vida. Además, la presente administración ha beneficiado más de 330.000 alumnos con algún tipo de beca o apoyo educativo. Ya tenemos 439 escuelas de tiempo completo, beneficiando a 67.534 alumnos. Dos, tres, uno, 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 uno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.